Buenas tardes, aquí estamos en el seminario de lujo. Una botella, un respirador y unos materiales pequeños, chincheta, un tubo de goma, una pequeña válvula para el aire y un respirador. Lo introducimos. Después lo metemos en la botella. A medida le podemos echar un poco de cola tan imposible alrededor. Y ahora le sacamos el aire. Ahora lo vamos a encontrar debajo de la mesa. Muy fácil, botella, mesa, no tengo nada. No puedes mantener un poco de aire. Ahora voy a pedir ayuda a los compañeros. Por favor. Por favor. Bueno, pues se puede ir a ese cambio de la mesa si quiere. Sí, en alguna dirección en particular. No lo voy a pedir, por favor. 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 No lo voy a pedir. Soy duro… Ah dos. Claro… Venga, vale. Guapo, no es para tanto, no es para tanto, eh. ¿Cuánto es? ¿El domingo no vas a aguantar? No, pero ¿cuánto peso? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso? Es demasiada presión. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso?